Algunas cositas que aprendí y hoy te la quiero compartir. POSITIVO, SIEMPRE POSITIVO La pobreza no viene por la disminución de cosas, sino por la multiplicación de los deseos. Cuando no vemos las cosas como son, no es porque somos ciegos, sino porque la vemos como somos nosotros. Las que conducen y arrastran el mundo no son las máquinas, son las ideas. El inmaduro dice, te amo porque te necesito. El maduro dice, te necesito porque te amo. El secreto del éxito no consiste en hacer siempre lo que se quiere, sino en siempre querer. Lo que se hace. Y si un día pensaste que todo lo puede comprar el dinero, déjame decirte que te equivocaste. Porque el que cree que todo se compra con dinero, terminará haciéndolo todo por dinero. Imagínate, si nuestra salvación costara dinero, todo estuviésemos perdidos. Porque el precio es tan alto, que él pagó el precio para que fuera gratis. Aprovechala ahora, que el amor de Dios nunca se acaba, pero la gracia sí. POSITIVO, SIEMPRE POSITIVO, PERO SIN FILTRO POSITIVO, PERO SIN FILTRO POSITIVO, PERO SIN FILTRO POSITIVO, PERO SIN FILTRO